El sistema municipal de parques temáticos de Tijuana lleva a cabo las acciones correspondientes para la reubicación del vivero municipal de la ciudad de Tijuana, el cual se encuentra actualmente ubicado en el fraccionamiento García. La intención de este cambio es reubicarlo en la zona este del parque Morelos para que este sea más accesible a la ciudadanía. Veteranos de Estados Unidos se reúnen con deportados en Tijuana para solicitar al Congreso estadounidense el retorno de soldados repatriados. Miembros de la organización Veterans for Peace trabajan con veteranos deportados en Tijuana en la búsqueda de servicios para este sector. Abren vía rápida a Oriente a la circulación después de permanecer cerrada por reparaciones causadas por hundimientos. Se activó alerta Amber para localizar a una bebé de ocho días de nacida. Sus características físicas son cabello negro, tez morena, ojos color café y pesa 1 kilo 900 gramos. Cualquier reporte comuníquese al número de emergencia 0.66 o al número de denuncia anónima 0.89. El dólar hoy se cotiza 15.63 compra y 15.95 a la venta. Autoridades de la Guardia Costera de San Diego realizaron una descarga histórica de 30 mil kilos de cocaína valorados en más de un billón de dólares. Los cholos de Tijuana arrancan la jornada doble en casa cuando reciban este martes a los Tiburones Rojos de Veracruz, en la fecha 4 de la apertura 2015. Siga informado a través de frontera.info y sus redes sociales. Autoridades de la Guardia Costera de San Diego